La Revolución Mexicana que fue de 1910 a 1917 Inició un 20 de noviembre de 1910, todo a causa del descontento de la gente con el prolongado tiempo del dictador Porfirio Díaz que estuvo al mando de México por 34 años. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el Porfiriato. Tres de las causas fundamentales que contribuyeron al inicio de esta guerra fueron las causas del orden político, causas económicas y causas sociales. Las elecciones extraordinarias se llevaron a cabo en dos jornadas, las elecciones primarias el 1 de octubre de 1911 y las elecciones secundarias el 15 de octubre de 1911. En ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular. Presidente de México Francisco I. Madero. Vicepresidente de México José María Pino Suárez. Madero a pesar de ganar las elecciones, nada pintaría bien para su estancia en la presidencia, ya que Emiliano Zopata lanza el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. El 5 de marzo de 1912, Pascual Orozco hace el pacto de la empacadora, documento extenso con múltiples críticas al gobierno de Madero que acusaban de fraude a las elecciones de 1910. El día 9 de febrero de 1913 se inició el golpe de estado, conocido como Decena Trágica. Durante esa jornada se revelaron los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y una tropa del cuartel de Tacubaya. La Decena Trágica fue golpe militar para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. El 17 de febrero del mismo año, se le hace la tortura al hermano de Francisco I. Madero, Gustavo Madero, con el fin de recar al gobierno, donde al final Madero ponía fin a su gubernatura ante la casi muerte de su hermano. El 20 de febrero, Victoriano Huerta es nombrado presidente y empezaba su dictadura. El 22 de febrero, Francisco Madero y el vicepresidente Pino Juárez son encarcelados y se les aplica la ley fuga. El ascenso al poder de Huerta provocó que los antiporfiristas se levantaran en armas, iniciando lo que se conoce como Revolución Constitucionalista en marzo de 1913 en el norte de México. El 23 de marzo se proclama el Plan de Guadalupe, quien lo llevaba a cabo principalmente el que estaba más en contra de la gobernatura de Huerta, quien era Venustiano Carranza. El 14 de julio de 1914, Huerta huyó de la capital y al día siguiente, 15 de julio, presentó ante el Congreso su renuncia. Se trasladó a La Habana, Cuba y de allí a Estados Unidos, donde fue detenido y enviado a la prisión de El Paso, Texas, donde murió en 1916. La Convención de Aguascalientes fue una reunión que se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914, convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza. Sus sesiones iniciales se celebraron en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad fueron trasladadas al Teatro Morelos en Aguascalientes. Carranza gobernó de 1917 a 1920, aunque no logró pacificar de todo el país, ya que continuaron levantamientos billestas en el norte. Zapatistas en el sur, otro movimiento contrarrevolucionario de Félix Díaz que duró hasta mediados de 1920, así como otras rebeliones en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Carranza se vio solo en la guerra civil que se había desatado a raíz del plan de Agua Prieta, por lo que al mismo tiempo que entraban los zapatistas, días después llegaron las fuerzas de Villa, reuniéndose ambos generales y firmando el Pacto de Xochimilco, el cual básicamente constituía una alianza contra Carranza. Presionado por Villa y Zapata, Gutiérrez no pudo gobernar y el 16 de enero salió de la capital e intentó establecer su gobierno en San Luis Potosí, aunque al poco tiempo renunció de forma definitiva. Roque González Garza fue nombrado presidente provisional, gobernando el 7 de enero al 9 de junio de 1915. El 10 de junio, Francisco Largos Cházaro recibió de la convención el Poder Ejecutivo. La capital fue tomada de nuevo por los Carranzistas el 2 de agosto y ante su llegada, la convención se trasladó a Toluca y posteriormente a Cuernavaca, en este último sitio sin la presencia villista. Álvaro Obregaon se convirtió presidente constitucional en México la medianoche del 1 de diciembre de 1920. Durante su mandato intentó concluir el proceso de pacificación nacional que inició Adolfo de la Huerta y comenzó la repartición de tierras a los campesinos del Estado de México y Morelos, como parte de su proyecto de reforma social. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, hecho que tiene gran importancia pues desde que Carranza suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la educación corría a cuenta de los municipios, que eran escasos siempre de recursos para realizar una labor eficaz de ese rubro. Vasconcelos, a quien se debió la iniciativa, fue su primer titular y el organizador de la educación en el país. Puso en marcha una campaña masiva de alfabetización. En el desempeño de su cargo creó los departamentos escolar de Bellas Artes y Bibliotecas y Archivos. Se dividió la educación media en secundaria y preparatoria. Se fundaron escuelas nocturnas, se prestó la atención a la formación de obreros calificados y se dio gran impulso a la pintura mural mexicana y a la cultura popular. En 1922 se organiza el Partido Liberal Constitucionalista, partido que acapara la mayor parte de la Secretaría de Estado y de los asientos en el Congreso de la Unión. Adolfo de la Huerta, convencido por algunos de sus partidarios, lanzó su candidatura a la presidencia de la República para el periodo de 1924 a 1928. Este contaba con el apoyo del Partido Liberal, pero Obregón apoyaba a Calles. Todos los personales que podían dar batalla a Obregón habían muerto, por lo que Calles fue electo presidente en 1924. Su gobierno se caracterizó por los conflictos entre la religión y el Estado, debido a las restricciones del culto católico impuesto por la ley de Calles y posteriormente al inicio de la Guerra Cristera en 1927. A partir de 1926, Álvaro Obregón decidió regresar por completo a la vida política, motivado principalmente por su intención de ser reelecto para la presidencia en el periodo posterior al de Calles. Para permitir la candidatura de Obregón, se reformaron los artículos 82 y 83 de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón se presentó como candidato a las elecciones celebradas el 10 de julio de 1928, en las que resultó ganador, con lo que se le otorgaría un segundo mandato presidencial. Sin embargo, el 17 de julio de 1928, siete días después de que fuera reelecto como presidente, Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México, por José León Toral, quien lo acusaba de conflicto entre la Iglesia y el Estado.